¿Cómo puedo ver yo los nombres, los apellidos, la fecha, las direcciones? Pues quédate hasta el final porque hoy te voy a revelar este secreto del don de ciencia que no todo el mundo te dice. ¿Cómo puede ver un profeta en el don de ciencia los detalles específicos de otra persona o de algo en específico? Bueno, comienzo diciéndote que todo comienza con la percepción. Sí, la Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. O sea que el hombre de la carne no puede percibir esto. Primer punto, para tú poder ver esto, tienes que estar en el espíritu. Tienes que ser una persona espiritual, ya que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Cuando esto se le es revelado al profeta, el profeta entra en una atmósfera espiritual y comienza a ver cosas que literalmente son detalles específicos de personas. Ojo, mucho cuidado porque este don de ciencia trabaja de la mano de una manera espiritual con lo que es el espíritu de Dios. Sí, ya que el profeta recibe revelación cuando el espíritu le revela. ¿Cómo así? Sí, ejemplo bíblico. Un profeta le da una bofetada a Micaías y le dice por dónde se me ha ido el espíritu de Jehová a mí para que tú andes profetizando estas cosas, ya que Micaías estaba profetizando lo contrario a lo que le estaba profetizando, ya que este tipo de profetas se dedicaba a profetizar lo que al rey le gustaba escuchar. Pero Micaías no era de ese renglón. Micaías profetizaba lo que Dios le decía. Vive Jehová que yo voy a decir lo que Dios me diga. Hoy en día estamos llenos de gente que profetiza lo que a la gente le gusta escuchar, sin importar que sea bueno o de la conveniencia de las personas. Simplemente profetizan para que la puerta se le mantenga abierta. Poco profeta profetiza lo que Dios verdaderamente quiere que ellos hablen, ya que lamentablemente estamos hacia hoy en día. Pero cuando el profeta va a recibir detalles como nombre y apellidos, fechas, direcciones, esto surge específicamente, viene del paquete profético. Uno de ellos es el don de ciencia. Por ejemplo, Jesús encuentra a Felipe debajo de una higuera y acabando de evangelizar con Natanael a Natanael. Y le dice ya que un verdadero israelita le dice a Felipe. Felipe se queda como wow y luego le dice Felipe. O sea, luego le menciona su nombre. ¿Cómo le menciona su nombre? Y Jesús a Felipe, si no lo conocía, primer punto, don de ciencia. Él opera en el don de ciencia. Le dice Felipe, has creído porque te he dicho que te vi debajo de una higuera. O sea, está primer punto utilizó el don de ciencia. Y segundo punto, le utilizó el discernimiento de espíritu porque le dijo aquí un verdadero israelita. ¿Cómo sabía Jesús que Felipe era un verdadero israelita? Primero, vuelvo y repito, ahí utilizó el discernimiento de espíritu. ¿Y cómo se sabía su nombre? Porque utilizó el don de ciencia. Esto está adherido al paquete profético, el cual se puede adquirir mediante búsqueda. Sí, mediante búsqueda, mediante orar fuertemente, porque este es el detalle más rudo para poder ver estas manifestaciones proféticas. Orar, orar y orar. Subir a la montaña, encerrarte en tu aposento, como dice la Biblia, y comenzar a orar en busca y dirección a esto. Y cabe destacar que el profeta sigue un patrón con los oídos en el cielo y la boca en la tierra. Ningún profeta habla lo que quiere ni lo que siente. Sino lo que percibe. Vuelvo y repito, y caigo en el verso de Romano que dice que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Tú no vas a ver manifestaciones de esto si no eres capaz de orar ni tan siquiera 30 minutos al día. Tienes que ser una persona de oración y, ojo, leer bastante, porque el profeta tiene una vida acoplada a la lectura. Porque el profeta tiene una vida acoplada específicamente a lo que es la oración. El profeta no solamente puede ver. Mira, cuando Dios me revela a mí algo en una persona, ya sea un nombre, un apellido, una fecha de tantos videos que ustedes han visto aquí, transmisiones y videos en actividades. Esto surge, yo lo puedo ver en ocasiones. Veo, veo en la gente los nombres, pero no es que simplemente ve en la gente los nombres, sino es que como que de repente como que veo una película, como que veo una escena. Sí, como que estoy viendo lo que esa persona hizo y estoy viendo el nombre de esa persona y de repente es como que miro una persona y veo me sale un nombre y yo digo, pero qué es esto? O sea, esto es el espíritu está recolectando información tal y como le dije que el espíritu del profeta se sujeta a quien? Al profeta está buscando información, el espíritu santo para mandármela a mí, ya que el profeta profetiza cuando el espíritu lo inspira. Sí, por ejemplo, el profeta viejo dice y inspiró Jehová al profeta viejo a darle palabra al profeta joven. Muchos conocen esta historia del profeta joven y el profeta viejo. Cuando Dios le dice al profeta joven, mira, vete con este camino. Si alguien te detengas, tú no lo consientas, vete por aquí y le habla lo que le dice. Y luego el profeta viejo engaña al profeta joven y Dios tenía mucho que no trataba con el profeta viejo porque el profeta viejo ya estaba excluido. Dios estaba utilizando el profeta joven y cuando el profeta joven desobedece, entonces Dios utiliza después de muchos años al profeta viejo y le da esta palabra al profeta joven y le dice mira por cuanto has desobedecido y serás matado por un león. Y ahí pues dice la verdad que inspiró porque la profecía son inspirada por el espíritu. ¿Cómo así? ¿Pudo usted profetizar sin ser profeta? Claro, ya que lo profético y el don de ciencia y el discernimiento de espíritu son paquetes que vienen adheridos al ministerio, al diseño profético, pero no necesariamente tiene que ser profeta para que profetice. Ejemplo bíblico, Saúl. Saúl no era profeta y profetizó porque hay gente que pueden profetizar porque tienen el don de profecía, pero no es que sean profetas. Otros profetizan porque el momento, escuche bien la atmósfera, así lo demanda quizás porque no hay un profeta y alguien necesita ser restaurado, alguien necesita ser vivificado con una palabra y como no hay profeta, Dios puede utilizar a esa persona que no es profeta. Pero siempre y cuando usted tenga el ministerio profético, recuerde que usted tiene que vivificarlo y mantenerlo ardiendo en el espíritu. ¿Cómo? Subiendo a los montes a orar, Jesús hacía mucho esto, encerrándote en tu habitación a buscar a Dios, orar de una manera fuerte como lo hacía Daniel, dice que se encerraba en su habitación tres veces al día a orar al Señor. De esa manera también usted puede formarse en una escuela profética, en una escuela de profetas, ya que hay mucha gente que tiene el don de ciencia, mas sin embargo no lo tiene desarrollado porque no se ha formado. Usted necesita formarse tal y como se formó Eliseo con Elías y los demás profetas que estaban ahí, que formaban parte de la comitiva de la escuela de profetas que en ese momento presidía Elías. Usted tiene que formarse como hombre de Dios, como mujer del ministerio para que hagan cosas que le puedan ser reveladas mediante el espíritu. Ok, de esa manera también sigo diciendo que quién es el espíritu de profecía? Es Jesús, el libro de Apocalipsis lo dices. Jesús es el espíritu de profecía. Por eso cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo usa simplemente profetizando. ¿Por qué? Porque Jesús es la profecía. En ocasiones yo solamente no puedo ver a la gente, el nombre de la gente, sino que también puede escuchar Rodríguez. ¿Qué es esto? Porque escucho Rodríguez y veo una persona y Dios me Rodríguez le digo Rodríguez es mi apellido, es el apellido de mi mamá, es el apellido de mi papá, es el apellido, segundo apellido, el primer apellido de mi hijo. O sea, ¿por qué Dios revela esto? ¿Por qué Dios me está mostrando esto? Bueno, pues vuelvo y te repito, todo basa en que Jesús es la profecía. No solamente a veces se puede ver, sino que también se puede oír, porque es que tú tienes todos los sentidos proféticos agudizados. Por ejemplo, vemos a Elías, que Elías dice vete y dile a Cap que prepare su caballo, su su ejército y que se vaya de aquí, porque escucho como una gran lluvia va a caer. En ese momento Elías escuchó. ¿Por qué? Porque de eso se trata lo profético. En ocasiones vas a escuchar, en ocasiones vas a ver, pero todo se trata de tener el fundamento en la palabra. Ojo, porque no es solamente que te lleguen las manifestaciones del espíritu para operar en ciencia o en profesión, en discernimiento a la hora de tú estar frente a un determinado escenario, sino que uno de los mayores factores que poca gente sabe es cómo identificar la voz de Dios en este escenario. Estás en un lugar, quizás te llega un nombre, quizás escuchas un nombre, quizás ves algo, quizás quieres darle una palabra a una persona porque te llegó, la sientes en tu espíritu. Ahora el detalle es cómo saber que es Dios que te está hablando. Es sencillo. Toda palabra debe de estar conectada a las escrituras y cuando comiences a filtrarla, cuando comiences, como se dicen en mi país, cuando comiences a licuarla, debe de salir todo conforme a la palabra. Por ejemplo, una voz descendió del cielo y le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, pues por la palabra yo ya sé que Dios me puede hablar. Sí, mediante su espíritu, mediante audible y mire cómo por la misma palabra, cada palabra se va a ir conectando, cada palabra se va a ir conectando, cada palabra se va a ir enchufando una con la otra hasta que lo que tú vas a hablar por tu boca va a ser direccionado por el espíritu de Dios. Entonces, siempre y cuando, claro, también tengas el llamado y el don. No es que usted porque ve un video, porque alguien le dijo algo a usted, usted va a ir por ahí a imponer manos, a profetizar sobre la gente. Mis amados, esto no se trata mucho de eso, sino que esto tiene que ver también con el discernimiento espiritual. Esto tiene que ver con su llamado espiritual y usted tiene que fluir en esto conforme a lo que el espíritu le ha dado. Amén. Bueno, el otro punto es el siguiente y es que había un profeta llamado Micayas. Micayas entraba en trances. Muchas veces usted nota que cuando estoy predicando me quedo como mirando de la nada y me quedo como un minuto en silencio. Me quedo como con una mirada de águila, esa mirada perdida que tienen las águilas. Eso se llama trance espiritual profético. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. En otra versión dice que el espíritu de profecía o la profecía se sujeta al profeta. Todos los profetas tienen un diseño diferente, mismo objetivo, diferentes asignaciones. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo y nuestras perspectivas son diferentes. ¿Cómo puede usted visualizar algo en el espíritu? Bueno, todo comienza desde la fe y porque tienes fe es que percibes. Vuelvo y repito y caemos en el otro verso. El hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Usted va a percibir porque usted tiene fe y usted tiene fe porque usted está obrando, porque la fe sin obra es muerte y usted está obrando en qué? En ayuno, en oración, en buscar a Jehová, en formarse en una escuela de profetas, en estudiar la palabra al 100, en leer la Biblia, tirar páginas para la izquierda. Y ahí usted se está formando en el espíritu y formando su espíritu profético, porque ahí usted está alimentando su espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que come el espíritu, la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dice. En mi comida es que usted haga la voluntad de mi padre. Bueno, pues el espíritu del profeta o la profecía se sujeta al profeta. Hay profetas que tienen una manera bien diferente de actuar a otros y esa es su forma. O sea, usted no puede venir a decirle nada a ellos porque quizás usted crea que esto sea malo o usted quizás no sé de esto por antiético. No, esa es la forma de ellos y así es como Dios lo usa a ellos. Cada profeta tiene una diferente asignación, pero el objetivo de nosotros es el mismo hacer que los corazones de la gente se vuelvan a Dios. Por ejemplo, Jesús le dice a Felipe Felipe, tú sabes por qué tú me estás creyendo? Porque te mencioné tu nombre sin conocerte y porque te dije lo que tú eras debajo de aquella higuera. O sea, Felipe creyó porque Jesús utilizó el don de ciencia. Sí, cuando tú utilizas esto es para que el impío crea. Dios te utiliza en esto para que la gente incrédula crea. O quizás en la iglesia hay personas que de repente no están seguros, no tienen la fe cimentada y Dios te utiliza en este don mediante su Espíritu Santo para que esa gente crea. Y para eso te va a usar Dios, no para que te andes exhibiendo, no para que andes haciendo mercadería de esto. No, 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 no. El que anhela esto y el que quiere esto tiene que hacerlo para gloria y honra de Dios, tal y como lo hicieron la mayoría de profetas. Tuvieron profetas que después se vendieron como como Namán. Sí, el profeta Namán, que este hombre Balaam, perdón, el profeta Balaam, que después de Dios usarlo, este hombre quiso ponerle preventa a lo que Dios le estaba dando. Y más bien se convirtió en brujería, porque eso significa cuando usted mercaderiza con lo profético, con el don de ciencia. Eso es brujería. Eso se llama brujería y así es como la Biblia te señala a esa gente que andan por ahí cobrando por ministrar, por utilizar el don de ciencia. Eso se llama brujería. Sí, tal y como se lo determinaron al profeta Balaam, que le dieron, le pagaron para que maldijera, para que profetizara maldición sobre Israel. Pero última hora, lo que Dios bendice, hermano, el diablo no lo puede maldecir. Bueno, seguimos. Muchas veces tú no vas a no vas a escuchar los nombres, no vas a ver los nombres, ni la fecha, ni los apellidos. Te estaba contando que de repente ves una persona y te viene algo y tú sabes que es a esa persona porque los lo cuelas por la palabra rápidamente. Te vas a un pasaje bíblico y dice, oye, Jesús utilizó a tal profeta. Sí, entonces esto quiere decir que yo voy a fluir, que Dios me está usando y tú tienes que creer, tú tienes que percibir, porque esto se trata de percibir. En el espíritu se percibe. Usted va a percibir porque porque usted tiene fe y usted cree que usted va a percibir lo que Dios le está revelando. Y cuando pasa esto, no muchas veces tú vas a ver, muchas veces no vas a escuchar, sino que vas a sentir. Tú vas a sentir algo en tu espíritu y cuando tú sientas esto, tú vas a decir, wow, verdaderamente Dios me está hablando, verdaderamente Dios me va a usar. ¿Por qué? Porque tú lo vas a sentir, tú lo vas a ver en el espíritu y cómo tú lo vas a sentir. Por ejemplo, ejemplo bíblico, Jesús dice la Biblia que Jesús y viendo la multitud tuvo compasión de ello y lo sanó. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de ello y lo sanó? ¿Por qué? Porque Jesús, escuche bien, tenía y Jesús sentía lo que sentía el ciego. Jesús era ciego con el ciego. Por eso la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque Jesús se hizo sordo con el sordo. Jesús sintió el dolor del que sentía el dolor. Si a una gente le dolía la muela, Jesús sentía el dolor de muela y le hacía una proeza a esa persona. Si a una persona, hermano, estaba paralítico, Jesús también se sentía. Eso se llama compasión. Sentí lo que la otra gente siente. Y ahí entonces el espíritu de Jehová lo usaba para sanar al enfermo y al quebrantado. ¿Por qué? Porque para esto él fue llamado. ¿Dónde vemos este llamado? Al principiar su ministerio, porque el espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Note algo. Usted tiene que ser ungido. Usted tiene que ser ungido para poder aplicar ciertas manifestaciones del espíritu, ya sea como profeta o con otro ministerio. ¿Ok? Usted tiene que fluir en la asignación que Dios lo ha llamado. Por ejemplo, si usted sabe que Dios lo llamó como profeta, van a haber manifestaciones de profetas en ti y tú te vas a dar cuenta de esto. Y ahora tú tienes, como te dije al principio, que formar tu espíritu, porque en ocasiones vas a sentir cosas, vas a oír, vas a olerlas. Sí, muchas veces he llegado al lugar y Dios me permite olfatear el pecado de la gente. No es que yo ande por ahí diciéndoselo, pero Dios me hace saber cuando hay pecado en un lugar. Y yo huelo ese olor a muerte. Escucho, Dios me habla, fulano de tal, apellido tal, tal fecha, nació tal día, veo esto. Y de repente veo a la persona y le digo, mira, Dios me está hablando tal fecha. Dios me está hablando de una Aileen, Aileen. Veo Rodríguez, ¿qué es esto? Ay, es mi hija, es el nombre, apellido de mi hija, es mi esposo, es mi, ok. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Tú no solamente puedes enfocarte o querer manipular el espíritu para que te revele algo. No, en ocasiones es el espíritu quien te va a, quien te va a revelar las cosas según lo que él quiere y según cómo él ve el ambiente. Tampoco tú no puedes querer limitar al espíritu a una sola manifestación. Muchas veces yo he dicho, Dios mío, ¿cuándo será que tú me vas a revelar? He llegado a iglesias y Dios no me revela nada. Están a punto de entregarme y Dios no me revela nada. Y es que Dios quiere cambiar mi perspectiva. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos revele de una manera y Dios nos va a revelar de otra. Por eso usted tiene que dejar que sea el espíritu que se adueñe. ¿Cómo usted va a dejar que el espíritu se adueñe? Percibiendo. Percibiendo. ¿Y cómo vas a percibir? En el espíritu. Si tú estás en el espíritu, tú vas a percibir. Quiero que busques el significado de la palabra percepción. Percibir. Olfatear. Trancear. Por la fe. El que percibe es porque tiene fe. Una gente que no tiene fe no puede percibir. Por eso todos los milagros y todas las hazañas que Dios hizo en la gente fueron por la fe. Libro de Romano capítulo 11. Y por la fe Abraham quiso sacrificar a su hijo porque sabía que si lo mataba Dios se lo iba a entregar. O sea que el primer requisito para tú tener un llamado de profeta o un llamado profético para obtener el don de ciencia, el discernimiento de espíritu, la evidencia, es la fe. Si no tienes la fe ni la seguridad, el tuyo amado no estás en nada. Tienes que tener la percepción de lo que estás viendo, de lo que quieres en el espíritu. Dale like al video si este video te gustó. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Seguimos. La palabra de Dios registra que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si tú eres profeta, tú vas a tener manifestación del profeta desde antes de tu crecer, desde niño. Te vas a vas a ver cosas, vas a escuchar cosas, vas a soñar cosas, porque eso está adherido a tu diseño. Y mediante tú vayas creciendo, te vas a dar cuenta muchas veces. Yo, por ejemplo, pensé que me estaba volviendo loco cuando estaba 13, 14 años, 15, 16. Escuchaba cosas. Fue a los 16 cuando vine a cimentar en mi cabeza que era el llamado de profeta. ¿Por qué? Porque ya manejaba un poco lo que es el don de ciencia y lo profético. Pero de ahí para abajo yo pensaba que me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque escuchaba, porque veía, porque soñaba, porque tenía éxtasis. Aunque yo no tenía ningún conocimiento acerca de lo profético, el espíritu de profecía se estaba manifestando. Porque para esto yo había sido llamado, porque para esto yo había sido escogido. Hay gente que son escogidos para una manifestación determinada en específico y ellos ni cuenta se están dando. ¿Por qué? Porque le están cayendo atrás a otra. Y todos los ministerios tienen su apogeo, tienen sus tones. ¿Sabías que? Esto ya lo voy a dejar para otro tema, pero voy a tocar un cortito tema aquí de este. ¿Sabías que los profetas mayores, porque hay profetas mayores y profetas menores, los ministerios proféticos son por asignaciones, son por niveles. ¿Sabías que el ministerio profético mayor es aquel que tiene los nueve dones? Sí, el verdadero, o sea, el profeta mayor tiene los nueve dones. Y esto es prueba de que Jesús, por eso menciona a Elías, menciona mucho a Elías. De hecho, tuvo un encuentro con Elías. ¿Por qué? Porque Elías era el profeta mayor. Elías fue el profeta mayor. ¿Por qué? Porque fue el primero en manifestar los nueve dones, sanidades, milagros y profecías. Los profetas menores solamente profetizaban, solamente operaban en ciencia. Los profetas mayores como Eliseo, Elías, Moisés, tenían los nueve dones. El profeta real tiene los nueve dones, opera en todas las áreas. Ese es el tema, vuelvo y te repito para otro video. Pero lo que te quiero dejar dicho es que usted dice, wow, ¿cómo el mayor profeta fue Elías si Jesús dijo que fue Juan? ¿Sabías que Juan y Elías eran la misma persona? Juan era Elías, por si no lo sabías. Jesús se lo dice a sus discípulos. Le dice, miren, a la verdad ya Elías vino. Y ustedes ni cuenta se dieron. ¿Cómo? ¿Quién era Elías? Elías era Juan. Elías era Juan. Tenía su mismo espíritu, tenía su misma forma, su mismo parecido. Lo que pasa es que solamente Jesús lo podía saber porque los que estaban ahí no vivieron ninguno en tiempo de Elías. Ninguno vivieron en tiempo de Elías. Solamente Jesús. Jesús, quien fue, quien es y quien será, pasado, presente y futuro, principio y final, porque Él era Dios. Dice la palabra que no escatimó ser igual que Dios, sino que se humilló hasta lo sumo y se gozó en adoptar la semejanza de un cordero, de una oveja. O sea, Jesús dice la palabra del apóstol Pablo hablando que invitemos a Jesús, que seamos como Él, que teniendo la igualdad de Dios, siendo Dios, prefirió hacerse hombre, asemejarse a un cordero, a una oveja mansa. Cumplir con su asignación, que era morir en una cruz y obedecer a ella, a esa asignación como cordero, siendo Dios. Wow, eso solamente lo hace el amor, mis amados. En conclusión, así es como se escucha los nombres, los apellidos, así es como se disierne y así es como se acapara lo profético. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Dale like al video. Sígueme en mis redes sociales para oración como Dionis de la Rosa y en Facebook. Mi página es Dionis de la Rosa en Instagram. Profeta Dionis de la Rosa. Ve a seguirme y ahí estaré orando por ti. Déjame tus peticiones y ahí estaré clamando por ti. Suscríbete a este canal. Pronto estaremos comenzando la Escuela de Profetas cuarto módulo y estaremos atendiéndote totalmente gratis. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Seguimos subiendo más contenido a este canal hablando acerca de lo profético. Si tienes ese ministerio y quieres ser formado, quieres aprender algunas cosas que quizás de repente te las preguntas porque no las conoces muy bien. Estamos para esto totalmente gratis lanzando videos y cosas que casi nadie habla en este ámbito profético. Shalom Uraha.